Huelva es la única provincia andaluza en la que hemos bajado en desempleo por tercer mes consecutivo. Motivo, la campaña de fresa. Hoy hemos visitado una de las cooperativas que más generan empleo en la zona. Aquí trabajan 4.000 personas. La fresa, además de generar sabor, también genera puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo se generan aquí en campaña? Pues aquí lo que es la cooperativa nuestra es entre 4.500 o 5.000 puestos de trabajo y en el sector más de 60.000 puestos. ¿En toda Huelva? En toda Huelva. El número de parados disminuyó en 1.117 personas en la provincia de Huelva en el mes de febrero. Y todo gracias al empleo que genera la recogida de las fresas. ¿A ti las fresas te sacó del paro? Sí, yo estaba en el paro. Además no había trabajado nunca. La primera vez que trabajé fue que empecé en las fresas. ¿Qué sería de ti si no fuera por la recogida de las fresas? ¿Cómo sería tu vida? Pues no lo sé, porque gracias a esto que estoy ganando aquí, pues tengo una hija estudiando en Cáceres, en la universidad. Y pues para mí es mi vida, mi pan, todo. David, 40 años y dos hijas. Antes de estar trabajando aquí, ¿estuviste en el paro mucho tiempo? Me llevé año y medio en el paro, con muchas ganas de trabajar y no encontraba nada. Vamos, que lo único que esperaba, encontrar algo de albañilería, pero no había nada y me volví al campo. ¿Cómo fue ese primer día, después de tanto tiempo en el paro? Hombre, cómo me tocara la quiniela. ¿A través de quién conseguiste el trabajo? Hombre, Antonio, mi jefe, que es el hijo de... Antonio, que está aquí, ¿cómo fue su llegada, Antonio? Pues nada, estuvo hace mucho tiempo con mi padre trabajando, que estaba la madre también, el padre. Lleva un año y medio parado y estaba un poquillo desesperado el hombre, tenía hasta una medio depresión. Antonio, ¿sois conscientes de que gracias a vosotros, al sector fresero, el paro ha bajado en Huelva? Sí, hombre, y aquí hay muchas familias que están muy orgullosas de trabajar aquí, porque puede darle estudio a sus hijos, que vayan a universidades, aquí hay familias completas de tres miembros, de cuatro, de cinco, y a lo mejor el hermano Chico ha podido estudiar y los demás no. ¿Hay dificultades también a la hora de desarrollar vuestro trabajo? No, mucho, pero hay algunas trabas administrativas, que ahora estamos pidiendo un trasvase de agua y no lo conceden, y la fresa sin agua, pues... ¿Pues no va? Moriría el sector, vamos, moriría. Yo a ti te veo muy fuerte, ¿eso por qué es? Hombre, porque yo me dedico... Yo soy deportista, ¿eh? Y... Y hago atletismo. Compito a nivel ahora mismo de Andalucía y demás. ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando? Pues llevo desde el día 13 de enero, que es cuando empezó, digamos, la campaña. Empezó algo antes, pero yo empecé el día 13. Gracias al sueldo que gana aquí, yo puedo ir, puedo competir, y puedo compaginarlo muy bien con mis entrenos, porque tiene un horario para mí bastante asequible. Puedo entrenar o bien por la mañana o por la tarde, y bastante bien. Muy contenta. Lidia, mucha suerte en tu próxima competición. Muchas gracias. Que sigas tan bien, gracias. Gracias.